hola hola si tienes ansiedad miedo pánico sistema de nervioso alterado cansancio excesivo insomnio acá tenés la solución te presento a pasiflora o conocida también como pasionaria por su flor que representa la pasión de cristo tan hermosa tan bella esta enredadera es la enredadera de el burukuyá que es ese fruto naranja que es totalmente comestible como puedes utilizarla muy simple es una herdera silvestre y la pueden encontrar en cualquier parte solo observen una hojita de estas que es como una manito pueden hacer en una taza de 3 de té y tomarse dos o tres tazas en el día si no escriben a la machi amaizana y te podemos enviar nuestro aceite de pasiflora elaborado con amor y a mucha conciencia